En mi cocina tenéis ya muchos postres tradicionales navideños y los que quedan por publicar, pero para cuando no hay ganas, no hay tiempo o no hay facilidad para elaborarlos, podéis recurrir al postre navideño que os traigo hoy, que es el más fácil que podáis hacer. Un flan de turrón hecho en un momento con un resultado buenísimo, sin horno y con tan solo 3 ingredientes. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en Navidad. Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita para seguir todas mis recetas y dejar cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Aunque muy pocos, también os dejo por escrito los ingredientes en la cajita de descripción para que podáis tomar nota. Van a ser un preparado para hacer flan, que vais a encontrar con toda facilidad de distintas marcas, también blancas. El único cuidado que tenéis que tener es fijaros que sea de 8 raciones, porque también lo hay de 4, de 10. Una tableta de turrón blando de almendras de Gijona, y como las hay de distintos pesos, tened en cuenta también que sean 150 gramos. Para que quede bien cremoso, en vez de leche, le voy a poner nata, es la de cocinar con un 18% de materia grasa. Y para que quede consistente y concentrado, tipo pudin, en vez de un litro, van a ser 700 mililitros. Para la decoración, lo que se me ocurra, y también lo dejo a vuestra imaginación. Y así vais a poder darle vuestro toque personal. Mirad, la caja incluye un sobre con el preparado para flan, que además tiene ya el azúcar incorporado, y además el caramelo líquido. Mirad, como no va a ir al horno, sino que va a cuajar al enfriar, podéis usar cualquier tipo de molde que tengáis. Es metálico, silicona, hay muchísimas formas distintas, o incluso si no tuvierais, valdría un simple tupper. Porque el caramelo va a ayudar a que desmolde muy bien. El caso es que no dejéis de hacerlo, porque ya veréis que en un momento, un postre navideño ha solucionado. Yo voy a usar este metálico rizado, que me gusta mucho, es de aluminio. Eso sí, tenéis que ver que tenga una capacidad como mínimo de un litro, para que no rebose la mezcla. Bueno, pues ya aprovecho para dejar el molde preparado. Pongo el caramelo líquido en la base del molde, así todo el sobre que contiene. Bien repartido, que cubra todo el fondo. Si el flan que vais a usar no incluye caramelo, podéis recurrir al mismo tipo comercial. Para este tipo de elaboración no os recomiendo el caramelo casero, porque puede cristalizar y luego no despegarse bien. De momento el molde es reservado, y para hacerlo de la manera más sencilla y rápida posible, un cazo. Preparado y directamente, comienzo poniendo el preparado, siguiendo las instrucciones tal cual indica el fabricante. Vierto la nata. Fijaos que sea para cocinar, ¿eh? No para montar. De momento voy removiendo, y mezclando bien, con las varillas. Solo se trata de que no queden grumos, que quede el preparado bien disuelto. En cuestión de segundos. Ya solo queda abrir la tableta de turrón, procurando no picar, porque no sé vosotros, pero este es mi preferido. Y mira que hay variedad, cada vez cuesta más elegir turrón. Antes había este, el duro, el de chocolate, quizás el de coco, el de guirlache, poco más. Bueno, pues así, desmenuzando con las manos. No recomiendo batidora, porque me parece que lo mejor es ir encontrando los trocitos de almendra. Y estos son los preparativos. Ya veis que es simple. Antes un truquillo de esos que me gusta daros por si os vale. Mientras hago el flan, me llevo la flanera al frigorífico, para que el caramelo endurezca y así la mezcla no lo levante. La cazuela ya la aplaca. A temperatura media, para que no se agarre la mezcla. Solo se trata de ir removiendo sin parar. Además así, el turrón se irá disolviendo del todo. En cuestión de unos pocos minutos, y justo en el punto que arranque a hervir. ¿Veis? Ahora. Apago la placa. Y de seguido, voy pasando la mezcla al molde que como os dije, acabo de sacar del frigorífico. Así, vertiéndola sobre el caramelo suavemente. De esta manera, no lo va a levantar. Y así ya lo dejo enfriar para que cuaje, y poderlo desmoldar. Han pasado cuatro horas, desmoldarlo es muy sencillo, porque el mismo caramelo hace que resbale. Así que solo es colocar el plato de servir y voltear. En un momento cae y preparado. Mirad, para limpiar el molde no hace falta resplegar esos restos de caramelo, sino simplemente ponerle agua y se irá disolviendo solo. Mirad, se me ocurren unos adornos sencillísimos, como es la propia receta. A juego con el turrón un poquito de almendra crocante, tostada. Pues así, a modo de cordón, alrededor. También se podrían poner trocitos del mismo turrón desmenuzado. El caso es dejarlo lo más bonito posible para que además de rico adorne la mesa. Y también unos trocitos de fruta escarchada tan navideña. Y en el centro unas almendras pinceladas con el caramelo. Estas son naturales, podrían ser garrapiñadas y ya veis con qué sencillez adornado en un momento. Un flan de turrón sin horno, sin complicaciones y con tan solo tres ingredientes. Para tomar con un poquito de nata y sirope de fresa, por ejemplo, me encantaría que este postre tan fácil formara parte de vuestra mesa esta navidad. cremoso con un sabor suave a turrón y riquísimo. si os ha gustado os agradezco un like y un comentario podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mi cocina muchísimas gracias por estar aquí de corazón abrazos y hasta la próxima receta.